¿Puedo ir a la mesa? oye oye pero la forma tenia mujer es una lejos de la palma pero acá y ahora y ahora hay que saltar y lo va a ir faltando y lo va a ir faltando y lo va a ir faltando y lo va a ir no ya ya es arriba no no y y y Gracias al final, que primeros de la Acia, en el principio, en el principio, ¿vale? ¡Colega! 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 ¡Atención! ¡Colega! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Quedan eliminar el primer día! ¡Colega! ¡Una, dos y tres! ¡Colega! ¡Farón! 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 ¡Gracias!